Hola, ¿qué tal familia de Citeza? Un fuerte aplauso para ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a esta gran cobertura para nosotros. Es un enorme placer poder llegar a uno de los lugares que siempre hemos soñado poder llegar, el Tejarchimaltenango. Este lugar es extremadamente emblemático. Muy bien, vamos a cortar la cinta en 3, 2, 1. Ya es una realidad Citeza en Chimaltenango. Citeza en Chimaltenango con los objetos muy accesibles, la mejor cobertura, la mejor señal. Y también creo que uno de los intentos más importantes es que no ligamos a nadie a un compromiso contractual. Y eso creo que Citeza, Citecom es lo que está ofreciendo. Aparte de canales locales con excelencia, como Maxivision, con una enorme cobertura, también la llegada a Tejarchimaltenango para nosotros es un logro muy importante y de verdad queremos contagiar de este ánimo y de este entusiasmo al estar en un lugar tan céntrico y en una avenida tan emblemática como la Calle Real. Es incluso, tiene un porqué haber elegido esta calle porque sabemos que significa mucho para el Tejar y por eso es que estamos en una de las avenidas principales de mayor trayectoria, de mayor recorrido y estar en el Tejar Chimaltenango para nosotros es una experiencia formidable y esperemos que sea la primera de muchas agencias y que también vaya creciendo poco a poco la cobertura de Citeza. ¿Cuáles son los planes a futuro de Citeza, Citecom en el departamento de Chimaltenango? ¿Tienen pensado expandirse? Sí, básicamente la expansión es la objetividad de cualquier empresa que está iniciando en este sector de Chimaltenango. Ya también tenemos una vasta cobertura en el sector de Zacatepeque y un prestigio que nos respalda de hace muchos años, pero también el sentido social, a nosotros nos mueve la gente, nos mueve la esencia de cada jurisdicción y el estar aquí en el Tejar Chimaltenango también significa muchas oportunidades, no sólo de crecimiento empresarial, sino que también hacerse crecimiento paralelo con las mismas comunidades y con las mismas personas a través del servicio social. Entonces, si hay planes a futuro de poderse expandir a lo largo de Chimaltenango y de repente los departamentos cercanos al mismo. Pues paso a paso, paso a paso, creo que todo irá con la con la misma objetividad de la misión y la visión que tenemos como empresa y la demanda que también los usuarios puedan hacer vendrá paralelo con nuestro mismo crecimiento. Así que demanden, exijan, pidan a Citeza, Citecom y a toda nuestra cobertura que mientras más alta sea la demanda, más probable sea también que nuestra cobertura llegue hasta donde ustedes lo soliciten. Me imagino que muy contentos que en la inauguración de esta sede ya la gente motivada preguntando por cuándo ustedes empiezan a prestar el servicio. Altamente motivados en realidad porque nosotros desde semanas previas venimos a volantear, a también estar en contacto con las personas, ver qué era lo que requerían, cuáles son los canales favoritos, qué es lo que en realidad un canal local requiere y necesita y creo que todo eso lo hemos ido atendiendo poco a poco. La apertura de nuestra agencia es tan solo el primer paso, es el primer eslabón para ir engranando el crecimiento de Citeza. La cobertura de cable es muy importante. Ahora también pareciera que la tendencia será de nuevo regresar a casa por como van dándose las situaciones y también queremos invitar a las personas a dar ese mensaje de mantener nuestra distancia, de usar la mascarilla en todo momento, de permanecer en casa y por eso el entretenimiento es muy importante y adquirir los combos que estamos teniendo de apertura es importante, no solo para tener el internet que ahora se ha vuelto una herramienta tan básica como tener un vehículo, ya movilizarnos a través de las redes sociales es extremadamente importante y también ofrecemos esos combos que todos están muy cómodos, o sea desde los 2 megas hasta los 25 megas, así que nos acoplamos al requisito de cada familia dependiendo también los recursos de cada familia. ¿Algún número donde los puedan ubicar para que la gente ya se comunique con ustedes y pida el servicio? Sí, claro, justo aquí en nuestra parte de atrás de la agencia está el 24-58-43-77, 24-58-43-77 que es nuestro número de teléfono, creo que a las personas les gusta más ese trato personalizado, sino de igual forma pueden encontrarnos siempre en nuestro WhatsApp al 5128-8649, 5128-8649 como usted prefiera, ya sea llamarnos directamente o escribirnos, siempre estaremos anuentes a cualquier comentario, reporte de señal donde quieren que vaya a crecer así que estamos en realidad agradecidos con Dios, agradecidos con el Tecarchi Maltenango por esta recepción, por esta bienvenida y también nos queda y nos compromete más como empresa, brindarles una señal sólida y también convertirnos en la mejor alternativa. ¡Gracias!